La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Aplausos! 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 Resulta insulta que la soledad depende del amor para aliviarse ¡Gracias! ¡Gracias! De una noche hasta otro día Golondrina que en mis alas revivió Una y otra vez me devuelvo tu canción De la rosa que no tengo nunca más Más para él creer en mí Más para ti Apasiona me la más que mejor de nada Acércame de ti Ayúdame a seguir Ayúdame a aguantar Lo veo nunca más ¡Gracias! 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 Debe ser lo que te apagas Debe ser que no te vimos más ¡Gracias! Sabes que la mente y la gana Aparecida Comúnica La forma de sostener mi amor. Aparecida, maravilla desmaravillada, única forma de sostener mi amor. Aparecida, como todo convertida en nada. Una única forma de sostener mi amor. Voy pateando la basura de vivir, intentando hacer la ruta más feliz. El cansancio de las cosas que vendí, vuelve a ponerme del deseo de seguir. Gracias a la vida que tanto me dio, no sante, necesito el dinero. El oxígeno de la tranquilidad, puede estar carísimo y sigue injusta la igualdad. Revolucionadamente yo diría, verdadísimas, verdadese de ahí. Descargando la solísima mentira, adivinando que es precioso toda la vida. Pero, al cual vuelo, me tendré salir. Fuego de olor, fuego de puta bala. Fuego prendiéndole, fuego a la besar. Tanta lágrima de la gente, no solo de los que no tienen nada, miseria y destrucción positivamente, muerte y muerte sin razón. Ando al fuego De que sonreír Una tercera viviendo de morir Un espejo de cadáveres sin fin Y en aventura a los dolores A los caños que aprendieron a llorar Porque ese niño será el reino de la fe Y la esperanza, el reino de la caridad Alto al fuego Alto al fuego Fuego de odio, fuego de puta humana Fuego prendiendo de fuego a la verdad Alto al fuego 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 Arriba Libia Arriba Cuba Normal, ahora estoy afinando el rey Así que ya estoy Afinando el rey Al revés Al revés Hacerlo normal Al revés Arriba Libia 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 Música Yo sé que estás dorcado de un hueco negro y finito De la muerte a pasión, de la neurona poseída La palabra te asesina Que te importa que no sirva, tú quédate Aunque tengas que aspirarte el corazón Yo sé que nadie quiere saber lo que estás sintiendo Prefieren suicidar, sonriendo Más caras son la máscara de un cura a una cenicero Un coro de felices orándose en un camino Pero quédate, es solo otra pulsada de morir Es el amor con tanta soledad Es otra cicatriz de estar aquí Es descubrierte en mí Y descubrierte en mí Yo sé que estás dorcado de un hueco negro y finito De la muerte a pasión, de la neurona poseída Y creo que la tierra Aunque tengas que oscilar en el corazón La ilusión La ilusión Suspiran en ti Años felices Dudas del porvenir ¿Cómo nos llegan Las señales como atrás? Estrategias para un mejor vivir Espero no tener que resistirnos Esperando en el aire La cara de los que andan por cuarenta Está un color Alegre, en gris Feliz, buen rato ¿Qué situación es estar aquí? Quererte todavía, todavía más Hechizo que volviera mi balanza Y esperanza Cuando cumplidas la cordura emancipada Sobre pasión Ilusión Más que razones Para que te pides de mí Nube que se pone sobre tus dolores Pento del zumo De tus insabores Para ti Soy como la vida Cuando tiene vida Sunda y civilizada Ninguna otra me sirve más Pero por todo el amor No me decido su nada más Ven, solo se arregla el mundo Pedacitos con hielo El sueño de cada cual Con la energía Y la da el sentido al corazón Con sangre en la luna Y con sangre en el sol A ver si hay alguien que no espera Dueña de la verdad ¿Cómo seguirte a ti? Si cuento más Me necesitas Me abandonas Acude siempre Donde llora Lo que no se debe morir Todo se nos vuelve espada Perfectión tan astralada Para ti Donde el estallido llena De colores La inmensión en el alma Sueño trae Sueño da Sueño por todo el amor No te desilusión No te desilusiones Será el león Que te acompá Lo que pasó Siempre te perderás Por los mismos abismos Cuando me pierdo yo Pobre gorrión No sabe cómo y de cuánto No sabe mal Loco de comprensión Que cuando menos No hay magrinas No hay magrinas Loca locura Paso a control Ya no sé qué cosa Puede ser Pobre Alucina gente alrededor Cuídate de todo Es que tú Rincón Solo estoy garantiz Hay dos felices dudas del poder ¿Cómo nos llegan las señales? ¿Cómo trazan? Estrategias para un mejor Estrategias para un mejor Estrategias para un mejor Ansias de la luz Ay, bien ¡Ay, bien! Diablo y el viento Todo el silencio Que los hombres que están detrás del cielo Monta en su cuento todo el invento Que su corazón de tan descartado Pasarás y las piedras serán Toda tu caminar de que para Volviendo a nacer Si te acercas dirás que podemos Sentirlo los dos Y por fin De nuevo a votar Vientos en sangre Madres y el viento De lo malo que vive Vivir aquí Y toda tu vida Corre el peligro De vivir Lo que quieres creer Sabia del alma aventura En la sangre que me morí Y si no ¿Cómo hay que seguir? Pronto será cuando estemos Sintiendo otra vez Por el amor Y si no ¿Qué puedes tener? Dame un pedazo Llévame en brazos Que otra vez necesito Sentirme en paz Patria sabrada Al sigas del agua No te olvides Que andamos Muy mal sin ti Alza en el hombre Un infierno Capaz de matarse Y matar Desde la ternura Hasta el sol Tienes amantes Cerrojos Infantos Y madres Que están Reclamando Milagros Del pie Vuelta Que tardas Y calles Desciertan La memoria Mirando En la luz Viaja el viento Todo el silencio Que los hombres dejaron De teraz De en sí Entonces muchas gracias Tocá esa canción vieja La patada del quincón Nos vemos por ahí Con la iglesia De en sí De en sí De en sí Fuera de mí lo que me costó viviendo ya la vida por ahí No hay paciencia excesiva que ponga la deriva y solución sin convenir Sáquenme de mí Fuera de mí la tristeza, acumulada la distancia que me di La intensidad sin cabeza, la puerta de belleza necesaria para ti Sáquenme de mí Se viene un chico infectado, macabro y dorado ¿Cuándo tendré que invertir en mi yo y su sobrevivir? Ser uno mismo supone un poder de tu brazo Pero sacando el oscuro es la única manera de llegar a dónde ir Sáquenme de mí la tolerancia de mi bien desenchupado El sentimiento acelerado Hay cual vivirá de esperar por su llamado El probador cruce y gritado Sáquenme que le insisto De poder que haber buscado El ego de su recado Tras intento y la caricia La avaricia Si hermanos Sáquenme Para que la espina de la promesa incumplida El desespero Que me aparto de tu danza Sáquenme El desespero Que me aparto de tu danza Sáquenme El desamparo De mi sufrimo destino Sáquenme 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 Gracias. A veces entra en el bosque un servido de luz que recorre fugaz la penumbra y la luz y los árboles fríos del bosque su oído. Y todas las copas se postran a fin de existir, pero a ser los desechos habrían de morir y esa muerte que trae el viento. La violencia del fiero huracán. 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 Esta se llama Mi mujer está muy sensible Música No eres tú, es el desdornillado cotidiano azar La puerta del delirio, la pangosa realidad Los necos, la inflación, la solución y el par Los dioses apagados y la fantasía, papá Y Berlín, Fidel, el Papa, Gorbacho y Alá No eres tú, mi amor No eres tú Son estos días de mierda que también se irán Son Lenu y Guevara que no saben regresar Latinos divididos sin americad Soy yo que no me juro de caer de más Estos son los pasaportes y la enemista No eres tú, mi amor No eres tú, tanta democracia para no creer Esta canción de Silvio y la crisis de fe Es la de la sabiduría, te deja aprender Es América sin guía, danzando con Bush Es un amor por Cuba, eso corre su luz Eres tú, cuando faltas, cuando faltas tú No eres tú, no eres lo que esta noche Me costó inventar Es bandana marcianos Es por mí aterrizar Es que me falta cuento En esta capital Se amarga este romance Y la anarquía crece más Es cuerda que se olvida En esta vena de pensar En busca la humanidad Es que no se ni qué cantar No eres tú, no eres lo que esta noche Me costó inventar Es cuenta de marcianos Es por mí aterrizar Es que me falta cuento En esta capital Se amarga este romance Y la anarquía crece más Es cuerda que se oxida En esta vena de pensar Es por ser una paridad Es que no se ni qué cantar No eres tú, mi amor No eres tú Solo te vas Solo te vas Solo te vas Solo te vas Búscame donde sientas que estás Donde se eternizan los recuerdos Donde no me encuentres Donde estuve Donde se olvidaron De quererte Si todo el amor del mundo Está gritando Cada segundo cuesta Un siglo despega Dime si lo que sientes No es lo profundo Cada momento del alma De esta escalera Búscame donde la ilusión Tuvo hijos Sobrevolando Sobrevolando Un sueño Que acuna El tiempo En la más Delancónica Melodía Insinerando infiernos Para tu vida Para tu vida Gracias Gracias